Bancho 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 Vamos a bailar Esto es sabroso que se llama Se titula las guitarras de Juanejo Esta noche para bailar Vamos a bailar como dice Venga la guitarra Barajoy y Lucina Tus amigos siempre Pache y Cantela De los Jardines de Zamorero soy Inicie Vamos a bailar señor de sangre El famoso pelafierro soy Mándale un panchazo a ese chamaco Panchazo, panchazo Como dice Mira que sabroso para El pueblo y su esposa ya que Vigente de Río de Luz esta noche Panchazo, panchazo Como llora la guitarra Mándale un panchazo El sabor Panchazo, panchazo Panchazo, panchazo Panchazo, panchazo Ajá Sabroso Sabroso A queso te viene el sabor Ese es el sabor del sonido maestro señores Jora con sabor a cuerdas dice Panchazo Ajá Que llore la guitarra Que llore Freddy Vamos a bailar Mira que el sabor dice Vamos a bailar como dice Vamos a bailar como dice Esos famosos matacientes esta noche Panchazo Pasellona, jesbales hasta el pescante San Nicolás Ajá Para que el que viene el famoso come galletas Esa noche Panchazo 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 Mira que sabroso como baila la banda eh Pisejados a bandota de Grisel Hoy nos vemos con ellos en día 17 Una vez más Con Pisejados a bandota de Grisel Panchazo Panchazo ¿Qué qué? Vamos a bailar señores Andere No era nada ¡Venga la guitarra, venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! ¡Venga con sabor y dulce! ¡Venga la guitarra, venga la guitarra! ¡Ven a ver que la banda de muskis son presentes! ¡Venga la guitarra, venga la guitarra! 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 ¡Tenemos un manchazo de corazón! ¡Mira cómo dice! ¡Ay! ¡Qué sabroso! ¡Callado! ¡Venga el último gachito! ¡Como dice! ¡Callado! ¡Vámonos en especial para... ...o de la banda panchera de corazón... ...y chamaco, el borrego... ...el catrín y la flaca... ...el rival, el perri, el rayo... ...el famoso reglito y nachito... ...o de la banda panchera de corazón... ...pancho, panchón, panchón... ¡Vamos dice! ¡Sabor! ¡El come galletas y sonido la chaga! ¡Callado! ¡Pancho, panchón, panchón! ¡Venga la guitarra! ¡Bien! ¡Sabor! ¡Chulo! ¡Chulo las guitarras de Juan y Codisell! ¡Bancho, panchón, panchón! ¡Chulo las guitarras de Juan y Codisell! ¡Pancho, panchón, panchón! ¡Bancho, panchón, panchón! ¡Hey! Continuamos hacia adelante, señoras y señores. Vamos a recordarles. Vamos a dejarlo en buenas manos, señoras y señores.